Hola, ¿qué tal, amigos? Es para mí un gustazo presentarles a una mujer talentosísima, 38 años de carrera artística. No, no, 38 de edad. 38 de edad, hija. Bueno, bueno, empezaste. A los meses empezaste tú ya. Sí, bueno, sí. Ay, ¿verdad? Y yo no me puedo callar, o sea, gracias. Y no me puedo callar callada. Pues Angélica Vález, gustazo que nos regales este tiempo y que compartamos con tu hija también esta entrevista. Ay, sí, pues yo feliz de recibirlo. Oye, cuéntame, tres años de matrimonio, ¿sí? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha sido lo más bonito? Ay, pues todo. Creo que estos tres años han sido maravillosos. Creo que toda la relación con mi marido ha sido increíble, sí. Sobre todo tranquila. No estamos, no estamos uno encima del otro. Pero a lo que me refiero es que nos damos nuestros tiempos para que él trabaje, para que yo trabaje. Y ya cuando nos vemos en la noche en la casa o cuando nos regresamos de viaje los dos, la pasamos, la verdad es que es muy bonita. Oye, y ahorita la bendición de Angélica Maciel, cuéntame, ¿cómo la describirías? Ay, es la máxima. Se ve muy tranquila, ¿eh? Es un huracán. Yo digo que es el primer huracán que llegó a Los Ángeles. Este, como fue concebida en Miami y nació en Los Ángeles, digo que es el primer huracán que llegó a Los Ángeles. El primero. Oye, y ahora rompiste con la tradición de hijas únicas, porque tu madre era hija única, tu hija única, Angélica, iba o podía haber sido hija única y ahorita estás felizmente embarazada. Siempre dije que quería tener más mínimo un hijo, mínimo dos hijos. Mínimo dos. Digo, ya ahí me voy a quedar, ¿verdad? Digo, nada, ¿a quién engaño? Ya no tengo 28 años, ¿no? Ya hasta aquí llegué. ¿Y cómo te organizas? Digo, aquí estoy viendo que está Angélica, contigo y todo, pero entre el trabajo, la maternidad, y ahorita que viene el segundo o la segunda? Sí, está, 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 sí. Ya ahorita ya voy a parar de trabajar. ¿Sí? ¿Un rato? Bueno, todavía un mes, sí, hasta junio. ¿Hasta junio le vas a dar? Hasta junio le voy a dar, porque ya junio, nace a principios de septiembre. Entonces ya junio, julio y agosto ya son meses, el último trimestre. Ya, ya, como bien sabes, tengo que estar descansadita, a gusto, en casita. Si en este momento Dios te diera la oportunidad de hablar con tu papá, ¿qué le dirías? Me pondría una borrachera con él, es impresionante. ¿Sí? Bueno, ahorita no, pero... Ahorita no puedo. Ahorita no puedo. Sí. Pero, pero, no, creo que, ¿sabes que hablo mucho con él? Sí. No me contesta, ¿no? Sí. Pero sí, yo le platico mucho y siempre le digo, mira, papá, ¿cómo ves? Él siempre dijo que me quería dejar con mi marido, con una pareja, con hijos, porque sabía que eso era muy importante para mí, el tener a mi familia. Y mira... ¿Te arrepientes de algo en tu carrera? No. Nada. No. No nada. Quizá él no haber hecho las giras millonarias que me prometieron después de la fe más bella. Ahorita a veces cuando... ¿Por los millones? Por los millones, por los millones, por los millones, dices, chín, pues, chín. Ahorita sí me servirían. De herencia para los bebés. Sí, caral. Y la neta, la neta, si solo pudieras parodiar una sola artista, ¿a quién elegirías y por qué? Es que no puedo. Es que depende del momento. Ya. Hay momentos en los que Super Pau sale. Y hay momentos en los que el labero también hay, ay, 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 tiene que salir, mamacita. Y luego Alejandra también sale. Claro. Felizmente. Entonces depende del momento. No podría quedarme con una. Con una sola. No. Ay, Angélica, muchísimas gracias por este espacio. ¿Algún consejo para las mamás que nos están viendo que están a punto de parir? Paciencia. Para las que son primerizas, duerman. Duerman. Muchísimo. Sí, ¿verdad? Sí, las del segundo embarazo. Paciencia. Es lo único que te quiero decir. Ay, qué linda. Pues muchísimas gracias. Deseamos de corazón que todo salga perfecto con tu bebé. Gracias, muchas gracias. Ahí voy, bien panzona. Ahí voy. Y tú, Angie, o sea... ¿Ya hay que despedirnos, Angie? Ella está muy contenta comiendo, sí, mi vida. Comiendo y viendo su tel. Ella. Sigan con nosotros en Despierta América. Está hecha una diva, no habla con nadie. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.